La Alcaldía de Becerril, en cabeza del alcalde Fabián Martínez, acaba de lanzar un proyecto para fomentar el deporte y la recreación entre los jóvenes del municipio. Se presentaron 25 profesionales que liderarán las escuelas de formación deportiva en diversas disciplinas y recibieron su equipamiento oficial para empezar a trabajar. Aquí con la escuela de formación deportiva, con este gran proyecto que lleva a la cabeza un futuro mejor, con el alcalde Fabián Martínez, agradecerle a la primera gestora, al grupo de coordinación de deporte municipal y a estos instructores maravillosos que vamos a ejecutar un plan de acción a contribuir a la formación de los niños de una forma organizada y planificada para el municipio. Muchas gracias, alcalde. ¿El deporte de Becerril está en marcha? ¡Por el futuro mejor!